Yo lo he dicho claramente, cuando se me pregunta, si no hubierais necesitado esto para la investidura, ¿lo hubierais adoptado? Probablemente no. Es que no he dicho eso, es que la polémica no puede ser más artificial, porque se crea a partir del corte de unas declaraciones que si se hubieran visto en toda su extensión, pues esta polémica no existiría. O sea, la amnistía ha sido necesaria o conveniente para llegar a un acuerdo, pero también lo es para la convivencia de Cataluña. Y por tanto, puede que no se hubiera hecho en este momento, pero sin duda se hubiera hecho a lo largo del mandato. ¿Puedo hacer alguna comparación chusca con decisiones cotidianas en la vida? Podrían preguntar, oye, ¿usted se hubiera casado si no se hubiera quedado embarazada su mujer? Pues a lo mejor en este momento no, pero nos queremos mucho y seguramente dentro de seis meses nos hubiéramos casado también. Pues esto es lo mismo.